Este fin de año lo podrás celebrar a lo grande con Navidad para el Pueblo de Canal América. Sintoniza el 10-14 de Optimum y podrás ganar con los concursos canastas navideñas, electrodomésticos, tarjetas en dólares y mucho más. Además, disfrutarás de música en vivo y muchas sorpresas. Tu cita es este domingo 17 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Un palo más del canal que te pone a valer. Canal América, Canal 10-14 de Optimum. Un canal de grandes ligas. Una producción de Canal América y Colomé TV. Patrocinado por Sibao Mi Products. Doctor John Mare Polanco, tu diputado de Ultramar. UBA, United Bodegas of America y su presidente Radamés Rodríguez. Marisco Centro del 1160 de Castle Hill Avenue en el Bronx. Bidonchelo Ramírez. Roa Hardware Center. La ferretería que tiene todo lo que necesitas. Montezuma Restaurant, donde el sabor no tiene límites. Clínicas Dentales Doctor Alejandro Williams. Pioneer Supermarket. Met Food Markets. Don Gaspar Hotel. Fama Chipping, te lo lleva todo. Galant Graphics para que tengas la mejor impresión. La abogada de inmigración, Jacqueline Jiménez. First Care Pharmacy.